¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo súper especial. Hoy estaremos hablando del nuevo campeón, Rey. Rey básicamente va a ser el nuevo support que ha sacado League of Legends y tiene unas habilidades súper interesantes que os quiero contar a todos y quiero hablar de cada una de ellas, qué hace y realmente qué opino del campeón. Vamos a empezar con la pasiva. Rompe el molde. Rey ataca muy lentamente pero cada cierto tiempo roba parte de la armadura y resistencia mágica de su objetivo para infligir daño adicional en función de la cantidad robada. Además Rey puede absorber las resistencias de múltiples enemigos distintos para volverse extremadamente tanque. Básicamente nos está diciendo que los autoataques de Rey van bastante lentos pero que cada cierto tiempo estos autoataques roban armadura y resistencia mágica a los rivales e inflingen más daño, básicamente similar a la definitiva de Trundel. Y esto es tan solo la pasiva. Me parece una habilidad bastante rota para ser simplemente la pasiva. Q. Golpe demoledor. Rey asesta una estocada con su lanza, lo que destruye los escudos y daña a todos los enemigos golpeados. El daño disminuye después del primer objetivo. Si Rey se ha vinculado a un aliado con la E, atraer y repeler, ella y dicho aliado recuperan vida por cada campeón golpeado con esta habilidad. Básicamente la Q es lo que va a realizar daño y encima si ya estamos vinculados a un aliado, gracias a la E que todavía no conocemos qué hace, pero ahora iremos a ese punto, nos va a recuperar también algo de nuestra vida. Y como podemos ver en la imagen, la Q realmente tiene bastante rango y me recuerda un poco a la Q de Pantheon. Simplemente que esta lanza la tienes pegada en vez de que la lanzas. Ahora ya iremos con la siguiente habilidad. Ahora iremos con la W, Ferromancia. Ferromancia tiene dos partes, la caída y la montura. Vamos a empezar con la caída. Ferromancia caída, solo se puede utilizar mientras está montada. Rey salta hacia arriba y transforma su montura en una armadura pesada, la que le otorga un enorme escudo que dura hasta que lo destruyan o vuelva a montarse. Al aterrizar levanta por los aires a todos los enemigos que lo rodean. Rey puede utilizar la E, atraer y repeler, y la R, tormenta magnética, durante la transformación. Mientras esté en su forma acorazada, la durabilidad de Rey aumenta. Tiene una baja velocidad de movimiento y su velocidad de movimiento tiene un límite. Después de la transformación, esta habilidad cambia a Ferromancia, montura. Y después de utilizar la habilidad, perdemos la montura y se transforma en esto que vemos, que es como una armadura pesada que básicamente la tenemos alrededor. Luego, para volver a montarnos, tenemos que volver a darle la W, que esta vez se ha transformado en Ferromancia montura. Solo se puede utilizar mientras está en forma acorazada. Rey avanza rápidamente hacia adelante y transforma su armadura en una montura, lo que le otorga un aumento de velocidad de movimiento durante su próximo ataque. Carga hacia su objetivo para infligir daño físico adicional y lanzarlo por encima de su hombro. La velocidad de movimiento de Rey aumenta mientras está montada. Después de la transformación, esta habilidad cambia a Ferromancia caída. Básicamente nos está diciendo que cuando estemos montados, podemos lanzar la W para lanzarnos hacia adelante y transformar la montura en una armadura pesada y hacer que con eso vayamos un poco más lento pero tengamos más resistencias. Y cuando queramos volver a transformarnos, le volvemos a dar y nos volvemos a montar para así recuperar otra vez esa velocidad de movimiento y las habilidades de antes. Una habilidad bastante interesante que realmente no termino de entender, o sea, más o menos sé lo básico de que te puedes montar y desmontar del caballo, pero realmente no sé exactamente hasta qué punto es worth, realmente cómo se utilizará y esto lo quiero ver dentro de Bartek. Quiero saber vuestra opinión sobre esta habilidad que me parece tan y tan interesante. Ahora hablaremos de la E. Ataer y repeler. Rey vincula magnéticamente parte de su armadura a un campeón, aliado objetivo, lo que le otorga armadura y resistencia mágica adicional mientras esté cerca. Rey puede volver a utilizar esta habilidad para romper el vínculo y aturdir a todos los enemigos que se encuentren alrededor, entre ella y su aliado vinculado. Básicamente esto se parece a la W de Tarik cuando está vinculado. Y luego cuando hay alguien entremedio como si fuera la pasiva de Kalista, si a ese alguien le das justo ahí a la E, esa persona se va a estunear. Me parece una habilidad muy buena ya que mientras lo tengas vinculado, básicamente le estás dando resistencias y cuando no quieres darle resistencias y lo que quieres hacer sea estunear al rival, simplemente te acercas y le das al botón. Una habilidad que me parece tremendamente rota y muy útil a la hora de jugarla en partida. Me apetece muchísimo ver a este nuevo campeón y de qué formas pueden llegar a jugarlo. Y ahora hablaremos de la definitiva, R, Tormenta Magnética. Una furia magnética se apodera de R, que hace que arrastre a los enemigos cercanos hacia ella. Después crea un campo gravitacional a su alrededor, que atrae a los enemigos cercanos durante unos segundos. Dicho campo no interrumpe las acciones de sus enemigos. Básicamente con la R puedes atraer a todo el equipo rival a un mismo punto para que tu equipo pueda hacer un wombo combo. Eso sí, esta habilidad lo que no hace es interrumpir lo que estén haciendo los rivales, así que no penséis que podéis cancelar habilidades con esto. Pero es muy buena para juntar a todo el mundo en un mismo sitio. Imaginaros tener a un malfite y a una rey. Básicamente el rey entra, nos acerca a todos, ulti de malfite, ulti de Yasuo, ulti de Amumu, todas las ultis globales que os podéis imaginar en un mismo punto y básicamente no hay teamfight. Ella básicamente sirve para atraerlos a un mismo punto para que podáis hacerles daño. Es una habilidad muy especial que no se había visto todavía en League of Legends y me parece muy buena. Hasta aquí tenemos todas las habilidades del campeón. Me parece un campeón bastante interesante que quiero muchísimo ver en la grieta del invocador. Básicamente parece ser un tanque que destruye a tanques y encima tiene una gran cantidad de CC. Puede molestar muchísimo al equipo rival. También puede defender a sus aliados tanto como hacer daño. Me parece un campeón con un kit de habilidades bastante interesante. Quiero ya de ya saber cómo será in-game. Quiero saber vuestra opinión y que me lo dejéis todo en los comentarios y me digáis qué opináis de este vídeo. Espero que os haya encantado. Por mi parte esto es todo. Básicamente quería traeros todas las habilidades de rey lo más rápido posible y más bien explicado como yo puedo hacerlo. Y espero que os haya gustado. Este vídeo lo he hecho en un flash. Realmente lo he hecho súper rápido el vídeo. Espero que os haya encantado. Lo siento si hay alguna que otra falla pero es que ya sabéis que como no tengo el LPP tardo muchísimo en obtener la información y no puedo ser de los primeros. Pero aún así quería traerlo rápido para todos vosotros. Y ahora sí que sí. Yo soy Pingú y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.